Hola, soy Juan José Baeza, encargado de los ensayos de productos propios en Airbus de Ferdinand Space. Hemos hecho la gira con el avión 135, que es un avión de los primeros con wheelet. ¿Qué hemos conseguido con los wheelet? Los wheelet están optimizados para baja velocidad, con lo que conseguimos subir el peso de despegue en torno a 900 kilos y los techos del orden de 1.500 pies. Se obtienen también beneficios en los consumos, pero eso no es lo que se ha buscado. Esa ha sido una cosa que se ha tenido como una ventaja más.